Bueno, momento de las más virales, por supuesto hay más que compartirles y es que Amanda Miguel, como bien todos la conocemos, tiene esas canciones que llegan al alma y es que estamos viendo en pantalla este niño que revolucionó las redes sociales Al cantar una de las canciones, la manera en que la interpretaba fue lo que causó revuelo Vamos a escucharlo Qué bello Chucho, es como se le escucha, como lo mencionan en el video Es sentimiento Me encanta A ver Y te pueda recibir, mi amor, para darte un cuantos besos en el Auditorio Nacional Quiero que vengas a un concierto, mío Un video que se fue viral en el mundo entero y que llegó hasta Amanda Miguel y de esta manera, entonces, invita a este niño a uno de sus conciertos Ahí, el niño se sabe toda la canción, principalmente el coro Oye, pero me encantaba como el familiar la grababa a escondida y no podía de verdad contener la risa Y era de la forma y el sentimiento con el que él se expresaba, como si estuviese casi en el escenario, imagínate O sea, fue fabuloso Oye, pero yo siento que el triciclo le daba poder así del sentimiento Porque había como gestos y ya cuando llegas al escenario como que disfrutaba ya de que estoy en realidad Él estaba en shock, yo sé que estaba en shock porque quizás no soltó mucho Estaba en shock de que su sueño se hubiese hecho realidad Qué emoción Qué bello detalle del artista también de invitarlo al concierto Totalmente, de verdad, qué bonita Bueno, y algo que también dejó en shock, ellos mencionábamos y hablábamos de Messi Y es que al salir de un restaurante, señores, este fue el caos No lo dejaron ni disfrutar bien de su cena Oye, esa es la fama de ser campeón del mundo Qué locura Y es que por más que tú quieras pasar desapercibido, como quien dice, te quieras ocultar Igual él no estaba absolutamente nada tapadito ni nada Pero que quieras pasar una noche amena y tranquila es inevitable cuando se trata de Messi Pero Karen, él iba acompañado, estaba solo porque es peligroso eso también Eso es una cena familiar Lo que pasa es que, bueno, como todas las elecciones cuando tienen compromisos con su país Pues se dan días de anticipación, concentración Y él en esta concentración con su selección aprovechó para tener una cena familiar Y pues como todo en la vida, se corre la voz Y miren la cantidad de fanáticos que a las afueras del restaurante le cantaban Pues lo que ya es para Argentina su nuevo himno Que se escuchó por cientos La canción de la mosca Exacto Y ahí estaban los celulares, por supuesto Y yo me imagino que en cuestión de segundos eso quedó O sea, las personas dejaron de hacer lo que estaban haciendo Y aprovecharon quizás robar una foto con él si era posible Pero es peligroso Lo que sí es como ayer ya se apuntaba También hubo ya conferencia de prensa previo a ese partido Que va a ser contra Panamá el 28 de marzo Pues van a estrenar su título de campeones del mundo contra Panamá Y nada más y nada menos que el once que salió contra Francia Saldrá contra Panamá Así que esperar qué pasa en ese duelo en Buenos Aires Lo que sí que está certificado es que es un lleno total Que va a haber pues cientos de fanáticos Y quienes panameños pudieron viajar Pues son unos afortunados Así que a disfrutar de este encuentro Que es el primero que va a tener la selección campeona del mundo Argentina contra nuestra selección nacional Hasta restricción para la prensa también Algunos se quedaron por fuera Oye, buenísimo chicas ¡Gracias!